No pretendo olvidarte No pretendo saberlo pero tiene pinta como de abogar Y con un alto grado de chequera en la mano Y hasta suelo pesado Y si te vas déjame solo un besito Yo lo mando en un frasquito y me lo tomo de a poquito Y si te vas lleva mi foto en tu cartera Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quiera No pretendo que pienses que yo quiero olvidarte Solo quiero que entiendas que solo tus besos me llevan a amarte No quiero que te vayas, quédate hasta mañana Eres tu la princesa que a mi me llena el alma Lo que tuya no sabes es que nuestros besos son mi aspirin Y hace un par de semanas que me han despedido de la oficina Las alas sin cortina, café sin cafeína Y este amor no termina Y este amor no termina Y si te vas déjame solo un besito Yo lo mando en un frasquito y me lo tomo de a poquito Y si te vas lleva mi foto en tu cartera Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras Y si te vas déjame solo un besito Yo lo muerdo en un frasquito y me lo tomo de a poquito Y si te vas se va mi foto en tu cartera Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras Y si te vas déjame solo un te quiero Para dejarlo guardadito en mi nochero Y si te vas mi corazón no puede más, no puede más Y si te vas déjame solo un besito Yo lo mando en un frasquito y me lo tomo de a poquito Y si te vas lleva mi foto en tu cartera Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras Y si te vas déjame solo un besito Yo lo muerdo en un frasquito y me lo tomo de a poquito Y si te vas lleva mi foto en tu cartera Yo me meto en tu maleta y te acompaño donde quieras